Oh Señor Jesús, los escogidos de Cristo te canta Del sentimiento y sabor, sana mi corazón Toca mi alma Señor, toca mi corazón Yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor, porque soy pecador Yo confieso de todas mis culpas y pido perdón mi Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé quien eres tú, el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, dé mi compasión No permitas que siga en el banco, rescata mi vida Señor Ayúdanos Señor, y fortalízanos en el camino Jesús Que sin ti no podemos seguir Que yo sin ti no puedo caminar tu viña Jesús Toca mi alma Señor, toca mi corazón Yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor, toca mi alma Señor Toca mi alma Señor, y hace mil servidores Que yo quiero entender tu palabra y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor, porque sé quien eres tú, el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma ya no, de mí ten compasión No permitas que yo siga en el fango, rescata mi vida, Señor Y viene el marco con sabor, sabroso para ti Señor Jesús Y nunca nos cansaremos de adorarte Señor A pesar de los problemas en la vida, soltando las emociones en el mundo Señor Pero nosotros le queremos adorar con todo el corazón Los escogidos de Cristo Y la ponemos en un solo, la transmitiendo en vivo ¡Gracias! ¡Gracias!